¿Sabías que tus ventas online pueden dispararse con un simple cambio en tu sitio web? ¡Hola! Soy Omar, experto en Marketing Automation, y hoy te revelo el secreto de los e-commerce más exitosos. Quiero hablarte de los carruseles de productos recomendados, un elemento clave, pero a miro lo subestimado en cualquier e-commerce. Imagina esto, un cliente entra en tu e-commerce y de inmediato ve productos que captan su interés. Eso es lo que hace un buen carrusel de recomendaciones. En la página de categorías personalizamos aún más. Mostramos productos basados en lo que ya han visto añadido al carrito, aumentando las posibilidades de compra. Y no termina ahí, porque en la página de productos sugerimos artículos complementarios, impulsando la venta cruzada. Y finalmente, en la página de checkout, un último pujoncito. Productos que podrían ser el complemento perfecto para su compra actual, aumentando el valor medio del pedido. Este enfoque no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también maximiza tus ingresos. Y lo mejor, con herramientas adecuadas de marketing y automation, es muy fácil de implementar. Si quieres saber cómo hacerlo efectivamente en tu e-commerce, contáctanos y no dejes que tu ventas se queden atrás.